hola a todos nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar en este momento del silencio de baltasar garzón después de un sospechoso silencio definitivamente vuelve a la boca baltasar garzón pero esta vez para atacar la justicia de cabo verde el coordinador internacional de la defensa de alex saab siguió responsabilizando a los eeuu de que hayan supuestas irregularidades en la decisión de extraditar al destaferro chavista baltasar garzón quien ya hemos hablado de la riqueza que ha obtenido de quitarle a los venezolanos millones de euros millones incalculables de euros porque solamente se habla de 7.6 millones de euros que recibió en su cuenta bancaria en la oficial no se habla de las que recibió en las islas caimán y en las otras paraísos fiscales sin embargo baltasar garzón rompió su silencio después de la decisión del tribunal constitucional de cabo verde donde dio a luz luz verde perdón a la extradición de alex saab person reapareció dando una conferencia de prensa hablando acerca de la defensa del empresario colombiano en la que participaron otros abogados de este equipo de defensa internacional en el encuentro virtual baltasar garzón criticó con dureza a la justicia cabo verdiana algo que no es de extrañar el ex juez español se mantuvo en la misma línea del comunicado que emitió femi falana el otro abogado de alto perfil en el equipo de saab la semana pasada según garzón él considera que la sentencia del tribunal constitucional de cabo verde sobre el diplomático es una decisión barbárica el español dijo que se trató de una decisión más política que ilegal bueno deberíamos preguntarle lo mismo a los presos que están en venezuela si es que están presos por algo justo si los más de 300 detenidos que tienen aquí en helicoide en la tumba en ramo verde será que están detenidos de manera legal la decisión de los jueces del tribunal constitucional con el debido respeto es más política que legal y es una barbaria jurídica no se puede decir que los derechos sean para los cabo verdianos y no para otros así se expresó baltasar garzón en el encuentro digital que fue impulsado por la defensa del empresario colombiano detenido en cabo verde todo este tema es un claro operativo apoyado por quienes exigen su extradición agregó el abogado según lo recogió tv y 24 de esta forma continuó culpando a los eeuu por la detención del diplomático colombiano en el mismo encuentro virtual el abogado nigeriano femi falana quien también representa a la esa en los tribunales africanos dio novedades sobre los pasos a seguir en el caso según falana dice que la batalla legal no ha terminado ellos ya presentaron una solicitud en tribunal constitucional para que le den la revisión de su decisión tenemos la oportunidad según la ley de cabo verde de volver a la corte y de pedir una aclaración y estamos aprovechando eso recalcó el abogado escuche la frase estamos aprovechando eso falana también repitió la base del mismo argumento que ya ha reiterado baltazar garzón minutos antes ambos dijeron que el proceso tiene motivaciones políticas esa frase motivaciones políticas la utilizaron para echar hacia atrás la extradición en su momento de el pollo carvajal después que el tribunal español se dio cuenta de que no hayan motivaciones políticas y que había peso en lo que estaba exigiendo eeuu revertió la decisión pero ya para cuando la revertió ya en ese momento se había fugado el pollo carvajal bueno hace poco lo detuvieron y pronto estará cantando junto al fantasma de la ópera en la misma rueda de prensa bania ramos abogada portuguesa de álex saab también trajo a colación el tema sobre la supuesta inmunidad la persona diplomática de álex saab algo que como ya les he explicado antes es totalmente falso porque una persona diplomática solamente es diplomático en el país en el que está asignado cabo verde no tiene en su territorio una embajada de venezuela ni una embajada de colombia por consiguiente ni alex saab nombrado embajador por colombia y tampoco fue asignado a cabo verde alex saab por consiguiente no goza de la inmunidad diplomática la abogada ramos dijo que le sorprendía que no haya un reconocimiento a la inmunidad diplomática hay que volverle a explicar a la abogada que vaya a la universidad estudiar nuevamente derecho o leyes como lo llamen en su país para que se entere que una persona solamente goza de inmunidad diplomática en el país al que fue asignada la credencial dicha credencial debe ser aceptada por el presidente de la república y por el secretario de estado del secretario de justicia como lo llamen o al ministro de justicia de no ser así los embajadores y todo el personal de una embajada no gozan de inmunidad diplomática que después que gozan de inmunidad diplomática pueden hacer lo que les dé la gana sí porque muy rara vez le quitan la inmunidad diplomática a un funcionario exceptuando en venezuela recordemos que en venezuela a la encargada de la unión europea la embajadora de la unión europea se le quitó la inmunidad y no solamente se le quitó la inmunidad a ella y a su equipo lo hicieron salir del país cosa que muy poco que ocurra pero en venezuela como las leyes se las pasan por donde ustedes ya saben entonces aquí lo ilegal si es legal pero si usted algo le hace lo mismo a los chavistas maduristas mavorristas entonces usted cae en la ilegalidad hemos visto casos aquí en venezuela donde el bobo de cúcuta y su equipo se meten con el presidente del país que le da la gana se meten en cuanto a asunto interno de cada país en lo que pasa en brasil en lo que pasa en ecuador en lo que pasó en bolivia se meten en todos los temas para ellos ahí no se está violando la soberanía en el momento en que alguien habla de la pobreza venezolana de la falta de medicamentos de la violación de derechos humanos entonces están violando la soberanía así piensan los izquierdistas bueno el caso mi gente linda es que así protesten estos tres se tiren al piso pataleen chillen como marranos que van al matadero alex saab se va para eeuu y se va a cantar y se va a cantar con el pollo carvajal y si ya viste el vídeo donde yo hablo de que el dúo se convierte en cuarteto si no yo te lo voy a dejar aquí al final en la descripción en el primer comentario te lo voy a dejar está titulado o si no para que tú lo busques asombroso el dúo se convertirá en cuarteto muy muy pronto ahí voy a explicar cómo la pirámide de cartas está cayéndose y a raíz de estos dos que pronto serán cuatro y después cinco y después seis vamos a escuchar de verdad un concierto apoteósico de voces que podrían acelerar una posible salida de venezuela del régimen madurista todas las cosas van a empezar a apuntar hacia allá que pase como pase vamos a esperar que todo ocurra que se dé en su momento no nos llenemos de falsas esperanzas solamente les digo que todo va hacia allá y todas estas declaraciones que ellos van a hacer tanto el pollo que se va a convertir en gallo tanto el fantasma de la ópera y los otros dos personajes que van a ser tres pronto si este todo eso va a servir para la corte penal internacional ok hasta ahí les quiero dejar la información la frase del día para ti es la siguiente si un día llegaras a caer no te preocupes haz como el sol que cada tarde cae pero cada mañana se levanta con más resplandor repito si un día llegaras a caer no te preocupes haz como el sol que cada tarde cae pero cada mañana se levanta con más resplandor de verdad de todo corazón te lo digo tu vida está llena de altibajos pero cada vez que caes recuerda que hay algo que tienes que aprender y que eso que vas a utilizar debes utilizarlo a tu favor de manera tal que puedas resplandecer como la luz de la aurora puedas levantarse puedas levantarte y puedas empezar a caminar en pro a lo que tú quieres a tus sueños a la conquista de los más grandes anhelos que tú tienes no te desanimes todos hemos caído yo he caído muchas veces he estado muchas veces en lo más alto y he vuelto a cero y he vuelto a subir y he vuelto a caer y he hecho y he permitido que este proceso de altibajos sirvan para formar mi carácter para mantener mi integridad y para probar mi conocimiento mi tolerancia mi paciencia y de esa manera lo puedes hacer tú y lo debes hacer tú si deseas que algo sea totalmente distinto y productivo para ti ok un abrazo rompecostillas lo quiero mucho bendiciones para todas y todos no se te olvide el próximo vídeo que te lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario ánimo no se te olvide el próximo vídeo Gracias.